Espero llegue la noche Para poder ir a verte Y siempre larga la espera Que en el día me enloquece Me miro al espejo Una y otra vez Tomo mi llamada Me ha sintado otra vez A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Para amarte A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Parado Parado siempre en la esquina No importa el llueve o el dueño Solo tu amor me mantiene Solo un rato Para verte No me aburro de verte No me aburro de verte Y menos de besarte Solo tu amor me mantiene Me revive Me enloquece A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Para amarte A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Para amarte Todo el mundo cree que estoy loco Pero loco por tu amor No me importa esperarte Si de verdad Si de verdad Eres mi amor A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Para amarte A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Para amarte A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti Las cinco están las siete A ti, a ti Yo necesito verte otra vez Para amarte A ti, a ti Yo necesito verte A ti, a ti ¡Gracias por ver el video!